¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Ha robado el huevo de dragón chino? ¿Ha sido usted? Yo no sé, yo ni siquiera he estado hoy aquí, yo estoy fuera, estoy en Granada, solo he pasado de visita, lo juro, lo juro. Echemos un vistazo a los archivos. Empecemos por lo básico, nuestros pequeños del grupo. Tic Tac, Burbuja y Gran K. El día de los hechos, unos cuantos lobateros también se encontraban en el local. Darcy. Bakira. Balú. Aquela. Rasha. Hace tiempo una banda fue pillada tras dar caramelos a los niños. Jairo. Blanca. Tapiz. Elena. Mira los dos lados en plan. Lazo. Sí, sí, yo estoy ya en Australia, loco. ¿Y estos? ¿Qué vienen a defender a los anteriores? Isa. Tina. Javi. Víctor. Bien, ya hemos terminado por ahí. Ah, no. Señores agentes, si son tan amables. Mar y Fernan. Seguiremos la semana que viene en... ¡Eh, eh! ¡Quietos ahí! ¡Maleantes! Jati. Cristina. Y Elena. Adiós. Cronas. ... Cronas. Cronas. Cronas.